1, 2, 3 Ya, vamos a dejarnos de cantar, de bailar, vamos a armar este proyecto, ya no tenemos mucho tiempo en realidad, ¿está bien? Ya, mira, el objetivo de este proyecto es que armemos una serpiente con cabeza de zorro Y yo no veo ni la serpiente ni el zorro Oh, sí pues, estamos jugando, bueno, la idea es divertirnos, ¿cierto? ¿Qué te parece, Leito, si, por mientras, tú vas armando un poquito, avanzando, y yo invito a nuestros amigos a que nos vean, ¿sí? Perfecto Hola, soy Marco Aurelio, conductor del programa Punto Cero Bueno, el invitado de esta semana nos ha pedido a Leo y a mí que armemos el último proyecto que está desarrollando dentro de su producción plástica ¿Y a qué creen? Parece difícil, pero no, tenemos el manualito, ¿correcto? Y acá están todos los pasos, todas las piezas, y esto resultará muy fácil, ¿sí o no? Exacto, positivo No se pierdan el programa de este viernes 25 de octubre Los esperamos Ya, sigan Tienes, 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 tienes Gracias por ver el video